Hola, bienvenidos a este avance informativo del Centro Televisión en fin de semana largo. Les presentamos parte de los reportajes que incluimos en el suplemento temas de este domingo. La cerveza se abre espacio en tierra de vinos. En Curicó principalmente, pero también en Talque y Curepto, emprendedores se esfuerzan por marcar presencia entre los productores de cerveza artesanal, un nicho que en el Maule poco a poco comienza a tomar vuelo. Los delicios señalan la denominación de origen de una persona, pero no siempre la regla funciona para todos los casos. Allí es cuando la comunidad y su deseo de ser reconocidos por el resto de una manera específica finalmente manda. Además, tendremos la entrevista de un reconocido cientista político, Gonzalo Müller. El experto fue tajante al señalar que lo que marcó la derrota del oficialismo en las comunas emblemáticas fue que no pusieron el eje de su estrategia política en llevar a sus electores a las urnas, sobre todo con la entrada en vigencia del voto voluntario. Además de nuestro suplemento temas, tendremos todas las noticias de este fin de semana, por supuesto, en su diario El Centro. ¡Gracias!